Siempre vestía negro luto desde el chapín a la mandilla doña Isabela de Solís y era entre todo el ringorrango de la nobleza de Sevilla como una dulce flor de lis Todo lo tiene la señora, talle gentil, cara de aurora, labios ardientes como el fuego y ojos de negra, farsa moda, en donde eterna noche llora, la noche eterna del que es ciego Por eso los niños al verla pasar jugando a la rueda solían cantar Isabela, Isabelita, Isabela de Solís Tan graciosa, tan bonita, como un granito de anís Donde vas tan peripuesta por la tarde a pasear Si te has de quedar compuesta, solterita y sin casar ¿Para qué llevas mantilla? ¿Para qué vas en cupé? Si no puedes ver Sevilla con lo bonita que es Solo una noche en primavera tuvo un galán enamorado que en la cancela la besó Mas cuando supo su ceguera dio media vuelta hacia otro lado y para siempre la dejó Doña Isabel desengañada se refugió desconsolada en el fervor de su capilla Y una mañana soleada toda de blanco amortajada fue por las calles de Sevilla Los niños muy tristes la vieron pasar cantando bajito su amargo cantar Isabela, Isabelita, Isabela de Solís Donde vas de mañanita, dieguecita ya en abril Y a tus ojos se han dormido con la pena y el dolor De que nunca has conocido ni las rosas ni el amor Donde vas con tu mantilla en cerramos de clave Sin haber visto Sevilla con lo bonita que es Que dolor rosa morena que jamás pudiste ver Ni a la virgen Macarena ni al señor de gran poder Donde vas tan amarilla delicada flor de lis Sin haber visto Sevilla y Isabela de Solís Espera el final del próximo vídeo ELLA